Un listado de acciones desconcertantes que arrancaría con esta expulsión de Pepe en las semifinales Champions de 2011. Continuaría con este gol anulado a Higuaín, por supuesta falta de Cristiano al jefecito. Que seguiría con esta mano de Adriano, no sancionada más esta acción de Mascherano, sobre Ronaldo, en la que no se pitó penaltis. Viajamos a marzo de 2014. A los blancos no les entra en la cabeza que un día no no viera este pisotón, del Busi a Pepe. Caray, desconcertante, eh. Hernández Hernández, el colegiado del pasado miércoles, anulaba este gol legal de Bale, que hubiera dado la victoria a los blancos en 2016. En diciembre de ese mismo año no se sancionó esta acción de Mascherano sobre Lucas, en el minuto uno del partido. En el siguiente clásico, tampoco se pitó penalti en esta entrada de Umtiti, sobre Cristiano. Meses después de Burgos Bengo Echea, el árbitro jefe de la Sala Bor el miércoles, sí que vio penalti de Keylor, sobre Luis Suárez. Hernández Hernández también fue el protagonista de esta curiosa acción. Al ignorar a su cuarto, falta de Suárez. Cuando este le avisa de que hay falta de Suárez a Barán, la jugada acabó en gol de Messi. También se reprocha al colegiado canario, que no pitase penalti en esta acción de Alba sobre Marcelo. Y poco más. O la extensa lista de agravios clarisísimos, archivados en la memoria del desconcierto Caray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!